¡Suscríbete al canal! En los siguientes partidos realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Molina. Isaac Grisuela. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Si quiere que lo cruce! ¡Si quiere que lo cruce! ¡Ahí va el primer palo! Estaba bien para meter el centro, pero fue en el arquero. Buena recuperación sobre el costado del campo y otra vez el control para los suyos. Y ahora es pelota de ellos. ¡Ahí va! ¡Habilitado para definir! Y esta jugada no llega a nada. Ignacio Geraldino. Bueno, gente, en cualquier momento que tiren otra pelota porque el otro equipo no la vea. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Y esto que no termina en nada, lo digo, lo digo, lo digo, le tiraron un pelucho. Lo digo la pelota de las piezas. Y Bargwen. ¡Bum! Salió un disparo, pero se escapa. Se le fue un poquito la mano. La intención era buena. Isaac Brizuela Que toque atrás Que esa no falla Pucha el segundo poste Sale el arquero a cortar ese centro Torres Y así nomás se le fue la pelota Esa pelota promete Atapalando el arquero Ignacio Geraldino Lo quieren ganar Están buscando el pase perfecto ¡Gol! ¡Gol que abre la fiesta! Ahí tenemos señores El peligro Que deviene de un balón Bien puerto en profundidad Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Y es que seguimos con el partido Uno a cero Que no hay forma de quitarle la pelota Muchachos Ideal por un cintro Tapa bien el cintro Atinto con el pase Bueno Ahí levanta el balón Alejandro del área Pase, recuperación del balón El Guadalajara Roba En la posición de la pelota Es increíble lo que estamos viendo Fernando El control de la pelota Es todo este equipo Y sin embargo Están perdiendo A veces no saben qué hacer Ah, qué opción que tiene La va a aprovechar ¡Gol! ¡Y valor en el partido! Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final Termina con una alegría Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Ignacio Geraldino Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Hay peligro en el pase ¡Ojo! Ahí la lleva bien atadita la pelota ¡Gol! 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 ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho Ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad Para el peligro de gol Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Linda primera parte que hemos visto Descansar ahora al terminar los primeros Todo preparado Todo listo Arrancamos la segunda parte Ignacio Geraldino Han sido pacientes Y juegan y juegan y juegan Esperando un espacio Hay contacto Falta Y decisión correcta del árbitro Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Esto se dice Son goles psicológicos Mirá que marcar el gol Justo cuando terminaba el primer tiempo Esto te da unas ganas En el segundo Y ahí le pega la pelota ¡Gol! Otro gol más resultado Cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Se escapó Se escapó Se fue solo Al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Hemos visto ya Cuatro goles Es ahí la pizarra 3 a 1 Lo ha cobrado el árbitro Y Chivas Tiene una enorme oportunidad No hay nada acá No hombre jefe Dedícate a jugar más Que mejor Hermosa asistencia Hay peligro Ahí está Y puede ser Tampo bien Se viene bien pegadito La raya Miguel Ángel Ponce Tratando de encontrar Un espacio Por donde entrar Para achicar la diferencia Puro toque A ver si aprenden Por favor Que tienen que tener Un poco de paciencia Todavía tienen tiempo Que no entren En pánico Se acercarán Al rival Viene ahí El portero Lo pronto Significa Bueno Tampado Y entra Gol La verdad Que esta vez El arquero No tuvo La culpa De nada El bloqueo Fue bueno Pero El rebote Quedó ahí Para Y otro jugador Convertir el gol 3 a 2 En la pizarra Vaya Festival de gol En 20 minutos Se termina Se termina Irán Mier Esa pelota Va por el costado Enamorando Con su fútbol No falla Un pase Le regalaron La banda Y corre Con tranquilidad Oportuna Y la pega Con un tubo Sin problemas El balón Por el arquero Caminando Llego Viene el asistente Se juzgará Al árbitro De este partido En función De la imagen Que a continuación Vemos Si Puede ser O el héroe O le pueden llover piedras Estos aficionados No quieren perder El partido Que por ello No sea Que lo pierden Que no quede Por intentarlo Por lo menos El público Apoya Los jugadores Quieren A ver si lo consiguen Empatar el partido Ya vamos Por los 37 Del segundo tiempo Va a alcanzar Esa pelota Esta jugada Puede terminar El gol Y la pelota Marito Le llegó Como un peluche No podés decir Llegó suave Deja el peluche En su casa Atiende Con el pase Bueno No se termina Ahora el penal No puede Cometer Ese penal Donde lo Tampotito Es penal Pero solo Le ha sacado La amarilla Bueno Por lo menos Es lo que han ganado No han perdido El hombre Pero si tienen Un penal en contra Ahora se va A producir La sustitución Esa pelota Esa pelota La antra Pues piensa El ataque El arquero En serio Unos parados Fueros La verdad que hay que tener Unos reflejos Impresionantes Con la patada de sentido Gran intervención Del arquero En este penal Se están salvando Gracias al arquero Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera A mi me parece Marito Que acá los nervios Lo traicionaron A este muchacho Es que se encontró Tan tan cerquita De empujar la pelota Que me parece Que se asustó Y todo Buena noticia Para este partido Le están sumando Cuatro más Y el tiempo No es mucho Pero Hay tiempo para empatar Y por qué no Para ganar Lo liquida Han recuperado En su propia área Sin problema Para el arquero Caminando Llegó esa pelota Suena el silbato final El equipo visitante Que festeja Este gran triunfo Bueno señores Aunque Lo quieren ganar Están buscando El pase perfecto